Volcánica, Ciudad Parlante, nuestro correo electrónico, volcánica canal 32, arroba hotmail.com Un saludo pues para todos nuestros televidentes, desde el suroccidente colombiano, Ciudad Sorpresa, San Juan de Pasto Bueno, vamos con el día tercero, donde hubo Hip Hop, Ska, Reggae, Fusion, Electro, bueno, eso estuvo buenísimo Diez bandas estuvieron presentes, esto es el día tres, en este gran festival del Galeras Rock versión 2009 Pero fue nada Es que ya no puede que estén en sus canques Y continuamos con más de Galeras Rock, ese es la tercera, el tercer día de Galeras Rock Y hoy Hip Hop, Reggae y Ska, y acá están los chicos de Sur Calle, que más loco, ¿cómo vamos? Como están aquí soñando en este evento, relajadísimos, están una chimba, gracias a Dios no nos llovió Y esperemos que esto dure hasta más tarde, mi llave Una bulla para esta gente, señores Bueno, ¿y qué tal te ha parecido la organización, la alcaldía, comprometido con esto? Estamos muy agradecidos, se nos da la oportunidad en un evento de rock Que las bandas de reggae y hip hop participen Y eso es muy bueno para nosotros, porque también nos abre puertas para que nos conocen un poco más Bueno, una bulla mi gente, que les gusta la buena música Con más bandas, continuamos a través de Volcánica En eso que es el Galeras Rock 2009, estamos con Luisa Fernanda Excelente toque, ¿no Luisa? Ay, sí, demasiado, está muy chévere todo lo que están haciendo en esta semana de la juventud Bueno, ya la gente ya está culturizada con lo que es el Ska, ¿no? Y todos, con el ritmo que se les tocan Sí, toda esa música buena, el Ska, el reggae, la fusión Todas esas cosas, entonces, para que se apunten con Fuego Santo, Sound System Que acabamos de tocar Bueno, y Fuego Santo ya se consolida como una de las mejores bandas aquí en San Juan de Paso, ¿no? Sí, ya de una, de una es una de las mejores bandas Y pues gracias a Dios que comenzando así con fuerza y vamos a ver qué es lo que sigue Bueno, Luisa, un saludo para todos los sirvientes de Volcánica Un saludo para todos Y continuamos con más del cubrimiento del Galera Rock 2009 en Volcánica ¡Que ustedes los vieron tocar Sabe a Cilantro! Excelente trabajo muchachos, felicitaciones. Muchas gracias, ahí pues con todo el corazón, Galera Rock, una chimba. Ahora, Sabes y Laurum. Galera Rock ha estado genial, el sonido estuvo bien, más que todo la gente, un saludo para todos ellos, el público pastuso es hermoso y nos acompañó desde temprano, una chimba. Estuvo genial. ¡Oh, oh, oh! Me cansaste, no puedo parar. ¡Oh, oh, oh! Seguimos en este gran festival que organiza la Alcaldía de Yaso Rock, y qué mejor aquí también que estamos con la Begraja Escarabaja, y él es Gabriel, que nos va a comentar acerca de este gran festival que tenemos acá, los tres días, ¿no? Sí, señores, es bastante enriquecedor la vuelta, el apoyo que hemos tenido nosotros, los músicos de otros géneros diferentes a los populares. Es importante el apoyo que hemos tenido y es el momento de agradecer a Azor Rock y a este gran festival que está ya en su último día. Bueno, ¿y cómo ha sentido a toda la gente que viene a acompañar a todos los diferentes géneros, tanto al rock, al metal y también a ustedes como reggae? Es importante ver que la ciudadanía se ha comportado muy bien y ha habido esa tolerancia que siempre se busca, ¿no? en saber entender que hay personas que se guían por diferentes géneros. Eso es importante, que aprendimos a tolerar. Bueno, mándale un saludo a toda la gente que sigue a la Begraja Escarabaja. No, pues, estamos ya a poquito tiempo de presentarnos y esperamos que nos vaya súper bien. Ya, eso. Y que se las oyen, ¿no? Que se las oyen. Listo, esto es Galera Rock en Volcánica. Bueno, una de las cosas que más me gusta es estar con ustedes, los televidentes, por supuesto, con la buena música de Galera Rock 2009, el Hip Hop presente, tu nombre, ¿y cómo te ha parecido este evento? Primero que todo agradeciéndole a los organizadores de Galera Rock 2009, que es un evento que cada vez está más alto, y representando a los mensajeros urbanos. Código Sur, MR.DOG, espero que les guste, y gracias a ustedes también. El evento que congrega a todas estas agrupaciones nuevas, ¿qué te parece este evento que congrega a todas estas agrupaciones nuevas y a la mejor música, por supuesto, el Hip Hop? Me parece una buena forma como de integrar a la juventud, los talentos que se den a conocer, resaltando que aquí en Nariño hay mucho talento por explotar, que mejor muestra que Galera Rock, donde se encuentran las mejores bandas de pasos. Ya es el tercer día de Galera Rock, ya cerrando con broche de oro en este día, yo creo que, doctora, el balance positivo, ¿no? Sí, balance positivo, muy contentos, ya terminando hoy con los grupos de ska, de reggae, pues ya ha pasado Sabe Cilantro, pasó Sur Calle Crew, bueno, muchos grupos, muchas agrupaciones muy buenas, y esto no termina. Entonces estamos muy contentos y con gran expectativa de lo que vendrá el próximo año. Y ayer la vimos metaleando, ¿no? Bueno, he aprendido de ritmos que no conocía y no había escuchado, me lo he disfrutado todo el festival, lo puedo decir. Pude mirar todo el talento de las agrupaciones de los diferentes géneros y fabulosos, estoy muy contento. Y sobre todo, el nombre de Azo Rock también quedó por encima, ¿no? Sí, lo importante fue resaltar la labor conjunta de Azo Rock y Oficina de Juventud, en representación de la alcaldía. Todo salió muy bien, la logística estuvo muy buena, todo lo que planeamos salió, la gente se comportó muy bien, toda la gente, todo el público ha estado perfecto, las bandas muy responsables con sus horarios, con lo que han tocado, todas las bandas de mucha calidad, no ha habido ninguna banda que no le haya gustado al público. Estamos muy contentos con todo lo que ha pasado, y este es el comienzo de un proceso gigante que esperamos que se vaya nutriendo cada vez más. Esto te iba a preguntar, Diego, o sea, la gestión no termina aquí, ¿no? No, aquí empieza. Este es el primer punto de partida que superó todas las expectativas que teníamos, todo esto fue muy bacano, ayer todas las bandas estuvieron bien, el primer día todas las bandas súper bien, las bandas invitadas, estamos con los parceros de Suburbia, Mortal Sin se comportó muy bien, todo súper chévere, todo perfecto. Bueno, y una persona que también se ha comprometido y que le ha metido el hombro y le ha metido la mano a esto, dijo Jonathan, yo creo que tú pues es un orgullo de los jóvenes, una persona como tú bien comprometida con estos eventos, y se logró el objetivo estos tres días, ¿no? Sí, se logró el objetivo y principalmente se logró que los jóvenes sientan que todo el festival no es solamente de los músicos, no es de dirección de juventud, no es de la alcaldía, es de todos, es de todos los jóvenes, el público también aportó, ayer cuando hubo algún momento de descontrol, cuando estuvo la banda de Australia, cuando estuvo Mortal Sin, la gente, le empezamos a decir como que se salga y que se controle como parte de colaboración al evento, entonces la gente se sintió como que hace parte del evento y creo que eso es lo importante, que todo el municipio y todos los jóvenes sienten que esto es de todos, no de los músicos, no de la dirección de juventud, sino un proceso en el que le podemos aportar desde donde estemos, sigamos, los que no somos músicos tenemos una forma de aportar, el público, las bandas, todas le pueden aportar algo. Listo, por último, un mensaje a todos los jóvenes, las puertas de la oficina de juventud, de la dirección de juventud de San Abierto, doctora. Bueno, que este es uno de los espacios que se están abriendo para los jóvenes, que este próximo 2010, pues ya conocen la estrategia, para los que no conocen la estrategia de juventud, los invitamos a que la conozcan y que participen, no solo de la música, que participen de la formación, en cultura ciudadana, que participen en los temas de prevención, en fin, hay muchísimas cosas para que trabajemos juntos. Esto fue el gran resumen en este gran especial del Galeras Rock versión 2009, hasta la próxima, chao, chao, pásenla bien.